Lo mío hasta la vista, yo estoy desapareciendo poco a poco. ¿Cuánto estás pesando? Nada, 45 kilos ahora. Che, ¿en serio? Sí, sí, bueno es que la reta, la maternidad, es todo un desgaste físico muy grande y es verdad lo que dice Muri. Nosotros no es que vamos y rápidamente resolvemos con lo que sabemos. Realmente estamos comprometidos todos. ¿Y cómo manejás la culpa? ¿Con los tiempos? ¿Con un bebé chico? No, no hablemos de eso porque me largo a llorar acá mismo. Sí, es muy duro, bueno Rob lo sabrá. Porque lleva mucho tiempo esto. Llega mucho tiempo, la verdad es que mi consuelo es que pronto termina y que también uno entiende que muchas de las cosas que hace lo hace para el futuro de su hijo, obvio, desde que nació lo hago todo por y para él. Pero sí, es duro. Es duro, te cuesta. Me cuesta, pero soy agradecida de estar haciendo lo que amo. ¿Qué momento te cuesta? Cuando te vas, seguramente debe ser el peor. Cuando me voy lo dejo. Sí, es un momento horrible. Y todo el tiempo, uno piensa todo el tiempo. ¿Tenés un marido divino que está siempre de tu familia? Mi marido es un genio, es mi complemento perfecto. Ramiro es la persona más hermosa que conocí en mi vida. El día que hablaste en la pista del problemita de salud que tuvieron con vuestro hijo, se puso a llorar de una manera, no sé si vos no lo viste me parece. Sí, no. Se tuvo que ir del estudio. No, lo vi, lo vi. ¿Lo viste? Soy una persona que trato de no llevar las cosas que son demasiado personales a lo que es la televisión. Porque siempre digo que es un medio que yo amo, pero es morboso en algún punto. Yo como espectadora también lo soy. Entonces trato de dejar las cosas que son muy íntimas, preservarlo porque sé que hay un morbo detrás de todo eso. Y entonces por ahí también me dicen muchas veces que soy fría o que no hablo mucho de mi intimidad, pero tiene que ver con esto de no morbosear, con lo que tiene que ver y mucho menos con la salud de mi hijo. Pero sí, estuvo muy grave, estuvo en la neo durante mucho tiempo. También se especulaba que había sido porque yo había hecho actividad física. Eso no fue. ¿Te decían eso en las redes? Sí, sí, sí. Recibí mucha agresión con ese tema. La verdad es que yo rompí bolsa, o sea que mi bebé fue prematuro, casi de milagro, porque después con el problema que tuvo, si no hubiéramos usado en la neo, realmente hoy no lo podría contar. Así que en algún punto... Bueno, pero hoy está todo bárbaro. Hoy está todo bien. Hoy estoy haciendo todo, toda la sensibilidad que no... Igual lo que van a llorar la semana.